El actor Antonio Banderas ha anunciado que ha dado positivo por coronavirus y está siguiendo cuarentena, si bien ha explicado que se encuentra relativamente bien y espera recuperarse lo antes posible. Este anuncio se produce el mismo día que el intérprete malagueño cumple 60 años. Banderas ha apuntado que se encuentra relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confía en recuperarse lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas. Además, el actor ha señalado que aprovechará el aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para darle significado a sus recién estrenados 60 años.